Bienvenidos queridos amigos de Radio María y a quienes lleguen estas palabras. El premio Nobel de Química para este año 2020 fue otorgado a dos mujeres, lo cual en sí mismo es una noticia. Son ellas Emanuel Charpentier y Jennifer Doudna. ¿Y cuál fue el motivo para que la Academia de Ciencias les otorgara este galardón tan preciado, tan valioso? Estas dos grandes científicas son las inventoras de lo que se ha llamado las tijeras de edición genética. Y vamos a comentar por un par de minutos lo que esto implica, no solamente en el corto plazo, sino un poco más allá. Sabemos que muchas enfermedades tienen una base genética, a veces por transmisión de padres a hijos, a veces por la manera como el agente patógeno se multiplica dentro del cuerpo que le hospeda, cuerpo que este agente patógeno, por supuesto, termina destruyendo. Eso significa que, si estamos hablando de genes, estamos hablando de la posibilidad de una intervención a ese nivel, al nivel de los cromosomas. Y para tratar esas diminutas porciones del contenido de los núcleos de las células, porque es allí donde están los cromosomas, pues se necesita una herramienta. Esa herramienta es la que crearon estas científicas y que lleva el nombre de CRISPR. Y si quieres el nombre completo, es lo que acabo de decir con una slash, con una barra, y luego CAS9. Las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. Se les llama tijeras porque son capaces de ir a lugares específicos de los cromosomas, a lugares específicos del código genético, para quitar pequeñas porciones, prácticamente moléculas, podríamos decir, y, eventualmente, reemplazarlas con otras moléculas. En sí mismo esto parece una gran noticia. Si se pudiera, por ejemplo, crear una especie de ejército a ese nivel, nivel microscópico, por supuesto, nivel celular, que atacara a las células cancerosas, pues tendríamos una tecnología completamente nueva que abriría enorme esperanza para muchas personas. El problema está en que esa tecnología puede utilizarse también para otras cosas. Cuando hablamos de edición genética, hablamos de alterar lo que puede pasar de padres a hijos. Y de aquí se abren posibilidades que son simplemente escalofriantes. Por ejemplo, la eugenesia. Llámase eugenesia a esa filosofía o ese modo de pensar que considera que se puede mejorar la raza humana, quitando, por ejemplo, a las personas que se consideran indeseables. Entonces, Hitler es el caso más típico de un eugenésico. Él quería eliminar de la superficie de la Tierra lo que no se asemejara muchísimo a la raza Aria, que para él era la única raza perfecta, y la raza llamada a dominar. Pues ahora imagínate lo que podría ser una tecnología de estas en un Hitler, Dios nos libre, del siglo XXI o del siglo XXII. Y otro problema ético muy complejo es que en la edición del genoma para determinar qué es lo que va a transmitirse de padres a hijos necesariamente se presupone la fecundación in vitro, fecundación en cualquier caso extrauterina, porque será fuera del útero como se haga este tipo de intervenciones. O sea que hay algunas esperanzas, pero también hay grandes, grandes preguntas de orden ético que están sin resolver y a las cuales debemos estar muy atentos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias!